Bueno, pues vamos a continuar con el programa. El ingeniero Oscar Sánchez Baños nos hará favor de dar la ponencia Metodologías Emergentes para el Retorno a Clases Después de la Pandemia. Como ven, pues un tema muy interesante ligado a lo que acabamos de escuchar. Si me hace favor Oscar Sánchez Baños de abrir su cámara. Buenas tardes, buenas tardes. Me escuchan? Muy bien. Si lo escuchamos. Gracias. Qué amable. Un placer saludarlos. Felicidades por este congreso. Este el trabajo que voy a presentar. Perdón. No soy muy diestro en estas cosas, pero bueno, aquí empezamos. Es Metodologías Emergentes para el Retorno a Clases Después de la Pandemia. Un servidor Oscar Sánchez y mi compañero Víctor Hugo Hernández Gómez hicimos este trabajo y está realizado con el apoyo del programa PAPIME 106,821. Bien, con la llegada de la pandemia en 2019 del COVID-19 en México, las restricciones de clases presenciales fue generada por motivos sanitarios, tomando a los profesores con bajos conocimientos en la aplicación de las TICs para la educación a distancia, por lo que debieron generar oportunidades de aprendizaje para llevar a cabo el desarrollo de las habilidades, capacidades y competencias acordes a la currícula de la educación superior. La evolución de la educación a distancia se remota desde tiempos del servicio postal, evolucionando con la tecnología, con los avances tecnológicos, con el radio, la televisión, el cine. Posteriormente con la llegada de las computadoras y finalmente el uso de la internet nos hizo expander esta educación a distancia y debido a este movimiento de más bien a esta pandemia del COVID-19 nos hizo facilitar la presencia a distancia. Bien, el profesor ha tenido que adaptarse y comenzar a formarse en el uso de las TICs, pero esto no garantiza que el docente sea competente en su uso y aplicación en las plataformas virtuales, denominadas como entornos de sistemas de aprendizaje o LSM, por las siglas en inglés Learning Management System, que permiten crear y recrear entornos virtuales en un mundo digital con las posibilidades y estructuras de las aulas tradicionales en las universidades, ofreciendo innumerables ventajas y llevando a cabo el proceso de enseñanza a distancia por medios digitales en el contexto de e-learning como apoyo a la enseñanza presencial. Actualmente las plataformas virtuales como model se encuentran muy extendidas y son cada vez más utilizadas por profesores universitarios utilizando en técnicas para enseñar, resultando extremadamente útiles a las necesidades actuales de las universidades, no solamente para realizar procesos de formación no presencial, sino también como apoyo a la enseñanza tradicional. Bien, nosotros tenemos tres desarrollos, tres plataformas muy importantes. La primera es el e-learning, que es la utilización de todos los instrumentos electrónicos para crear cursos en línea. Se va transformando esta con la plataforma m-learning en aulas virtuales, que es la abreviatura de móvil e-learning o la aprendizaje móvil a través de dispositivos como tabletas o teléfonos inteligentes, computadoras portátiles. Y esto le da la oportunidad al estudiante que no se encuentre en un lugar fijo o se considere el siguiente paso para el aprendizaje en línea y se puede aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. El término blended learning es una tendencia reciente que va a mezclar los entornos virtuales con los entornos físicos y esto es importante para ahora que regresemos de la pandemia y va a ser importante en su aplicación en este proceso de enseñanza-aprendizaje. También va a combinar las metodologías tradicionales con las TIC para integrar a las dos tecnologías que acabamos de mencionar, mencionar el e-learning y el e-learning con un enfoque pedagógico desarrollando la eficacia y oportunidades de socialización con los participantes que ofrece el aprendizaje en línea. Y al mezclar las aulas virtuales con espacios físicos, el primero es utilizando el e-learning, los encuentros asíncronos a distancia, el segundo será con los encuentros presenciales síncronos con las ventajas de ambos aprendizajes. Al usar las herramientas de los TIC en entornos LMS, utilizando recursos multimedia, herramientas, comunicación virtual, como foros, correos electrónicos, videoconferencias, compartiendo documentos, colaborando trabajos con otros compañeros, haciendo proyectos en equipo o trabajos colaborativos. La utilización de un programa mixto como es el e-learning es una tendencia actual y en las instituciones educativas se está adoptando este tipo de plataformas para enseñar más allá del aula, atrayendo principalmente a los estudiantes que son unos nativos digitales. Ofreciendo una mayor flexibles, ofreciendo una mayor flexibilidad para acceder a ellos, incluso a veces, las veces que sea necesario y en el momento que él disponga. Es posible que los estudiantes disipen sus dudas en el momento que surjan a través de foros, consultas disponibles en aulas virtuales, compartiendo con sus pares estos conocimientos o aclarando las dudas que se pudieran presentar. La participación aumenta debido a que el alumno no está obligado a intervenir en un momento y espacio determinado, sino más bien va a coincidir con los momentos que él genere o sean de su propio interés. Aquí va a haber un cambio de roles importantes. Actualmente, la tendencia es que el alumno ahora sea el que genere su propio conocimiento y el docente va a tener o a tomar un rol de facilitador en los contenidos de los cursos, extendiendo una retroalimentación directa en los encuentros presenciales, estimulando al aprendizaje fuera del aula física, guiando a sus alumnos para obtener información confiable, personalizada, ofreciendo consultas y otras actividades como tutorías. Para que cada estudiante avance y obtenga los conocimientos, el docente tutor debe capacitarse en el uso y aplicación de nuevas tecnologías y conocer sus alcances en el entorno educativo. Será necesario planear los contenidos de las aulas virtuales con materiales, actividades que permitan continuar un aprendizaje a distancia, pero simultáneamente presencial. Se pueden adicionar o reemplazar todas o algunas de las instancias presenciales por videoconferencias, permitiendo incluir en las mismas a los estudiantes el tema que se encuentra lejos. El tema no importa que se encuentra lejos o que por algún motivo no pueda asistir de forma presencial. También existe la posibilidad de continuar el conocimiento entre pares con otros alumnos u otros profesores, docentes que participen en el desarrollo de estos contenidos, dando así un espacio al aprendizaje social y aprendizaje social. Ahora el alumno es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, convirtiéndose en un protagonista activo, generando conocimiento al interactuar con sus compañeros para resolver problemas en las clases presenciales, asociando los contenidos disponibles en entornos virtuales a través de foros, chats, actividades colaborativas como tareas, grupales, WIPI, glosarios, talleres de redes, en redes sociales y en lugar de ser pasivo y únicamente estar escuchando la clase magistral. Como conclusión podemos decir que en este periodo de pandemia nos hizo voltear a las aulas virtuales para utilizarlas como un contexto de enseñanza formal, teniendo un fuerte desarrollo e implementación con el uso de las TICs en los centros universitarios prácticamente a nivel internacional y dando diversos contextos al ambiente de aprendizaje online y estas plataformas nos van a servir de complemento para llevar las clases presenciales y compartir los temarios e ideas a través de foros para llevar a cabo una formación que no sea exclusivamente online. Así de esta manera el regreso presencial es importante para destacar que las TICs han evolucionado facilitando y creando nuevas dinámicas pedagógicas en la educación superior. De esta manera se deberá tener un diseño curricular en las carreras y programas académicos más allá de la enseñanza no presencial o sin presencial a través de soportes mixtos como el B-Learning y podría también integrarse apoyándose a la enseñanza tradicional y podría también integrarse apoyándose a la enseñanza tradicional con el desarrollo de plataformas como Modul. De forma personal, a mí me gusta mucho la plataforma Modul, si podemos explotar su amplia capacidad, su amplio gama de herramientas que trae incluidas, podemos destacar principalmente los tres conocimientos que debe adquirir el alumno. La presencia social, la presencia cognitiva y la presencia docente y para mi gusto personal creo que ahora en un retorno a clases mixto sería una buena aplicación de esta plataforma. Bien, por su atención, muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias a usted. Realmente está también muy interesante su exposición, su ponencia. Y bueno, de entrada yo quería comentar, lo vemos desde el momento en que usted expone, la tecnología ahí está presente, fue una manera muy novedosa de presentarnos su ponencia. En segundo lugar, realmente el Modul a mí también me gusta mucho en lo personal, yo también encuentro varias ventajas y no pienso dejarla aún cuando regresáramos a presencial en 100%, aunque no sea un modelo híbrido. Creo que hay diversas herramientas ahí que podemos utilizar para apoyar el aprendizaje de nuestros alumnos, nos facilita la eficiencia, bueno, hacer más eficiente el tiempo, ¿no?, que disponemos también para enseñar algún tema. Si me permite, aquí hay una pregunta que quedó en el chat y nos dice, nos preguntaban, ¿qué herramienta es la más aconsejable para evaluar alumnos en programas o ejercicios de autoaprendizaje? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, creo que más que nada sería un análisis de lo aprendido con una autoevaluación. Y como decía la doctora anteriormente, si los enseñamos a hacer, este, ay, se me fue la evaluación, el modular que comentaba, este, ellos mismos podrían evaluar sus fortalezas y debilidades. Entonces, con un análisis de qué aprendí y qué es lo que debo aprender, creo que debe tener muy de la mano el temario, el alumno. Por ejemplo, en mi caso, una de las cosas que siempre hago el primer día de clases es que el alumno baje el temario. Sí. Sí, no puede avanzar. Tarea número uno es bajar el temario y leerlo. Y en la siguiente clase lo discutimos. Una de las cosas que a mí me gusta es llevar 100% el temario a cabo en el aula, sea presencial o en este caso, que ya llevamos casi tres semestres presencial, entonces nos vamos monitoreando. Otra de las cosas que a mí en lo personal me gusta y que de alguna manera al alumno le ayuda a aprender y a reafirmar lo aprendido y de alguna manera se puede autoevaluar es con los mapas conceptuales del tema. Y perdón, ya me acordé, rúbricas y lo califico a través de una rúbrica. Si están todos los temas, si los comprendió, si lo sabe entrelazar y eso le puede servir de guía de estudios para el examen. Entonces, para mí el mapa conceptual con la rúbrica es una herramienta muy potente para que el alumno pueda autoevaluarse. Sí, gracias por su respuesta. Bueno, digo, yo no soy quien debe de dar las respuestas, pero esa idea de revisar el temario es fundamental también para mi materia, en mi caso. Y yo incluso les pido que me hagan ahí un diagrama de flujo con los mismos temas del programa para que tengan ya la visión, como nos comentaba la doctora en la ponencia anterior. Primero, ¿qué quiero yo que ellos aprendan durante el curso? ¿Qué es lo que yo espero de ellos, verdad? Profesor, hay otra pregunta aquí en el chat. ¿Podría decirnos algunos elementos tecnológicos de la docencia a distancia? ¿Podrían quedarse para la docencia presencial? Yo creo que sí. Algo de lo que he estado aprendiendo últimamente es el video corto, dando instrucciones a los alumnos qué hacer. Además, a mí en lo personal, el video como complemento del tema que se está enseñando o subtema, porque a veces es importante tener los videos, pero que sean videos cortos de uno a tres minutos, no más, donde seamos puntuales explicando el tema. Entonces, creo que esa es una de las herramientas. La otra de las herramientas es el chat, por ejemplo, los foros, donde el alumno puede interactuar con otros compañeros. El trabajo en equipo, por ejemplo, me gusta el Jamboard, para que trabajen en equipo herramientas de Google como documents, el equivalente a Word. Ellos pueden escribir en tiempo real y pueden intercambiar cosas. Entonces, esas partes importantes de la educación a distancia que nos hicieron abrir los ojos, porque a veces sí los conocíamos y tomamos cursos quizá de estas técnicas, pero no las empleábamos, no les veíamos utilidad. Y ahora lo vemos que sí tienen mucha utilidad y creo que nos van a servir para ese entorno Blended Learning que decía es híbrido de tomo lo bueno de lo digital y lo aplico de manera presencial. Y lo que no puedan resolver en clase, bueno, lo dejamos en foros, en tareas, en chats, en videos y es lo que podemos aplicar de manera presencial. Pues una frase coloquial muy común es dentro de lo malo, lo bueno, dentro de todo esto que pasamos con la contingencia de la COVID, yo creo que nos dejó eso. Habíamos tomado cursos ya hace muchos años y no nos habíamos visto, vamos a decirlo así, forzados a utilizarlos. Nos forzaron a utilizarlos y si no los conocíamos, los conocimos, nos capacitamos de una manera muy rápida, pero ya entendimos las ventajas que esto nos da. Las generaciones de estudiantes están habituadas a sus herramientas tecnológicas, les gustan este tipo de ejercicios. Y pues bueno, yo creo que ya con todas las ponencias del día de hoy nos llevamos algo en que reflexionar. Le agradezco mucho, profesor, sinceramente hermosa su ponencia. Y bueno, pues los invitamos a usted y a la audiencia a que nos acompañen el día de mañana. En el chat yo puse ahí otra vez la liga del programa. Mañana continuamos con actividades muy interesantes. Y profesor, pues muy amable, muchas gracias. Sí. Esperamos que usted asista mañana también, que nos acompañe. Muchas gracias. Nada más una cosa. Dígame. A nosotros, los profesores, sobre todo quienes somos del siglo pasado que nacimos, somos unos migrantes digitales contra unos nativos digitales. Y ahora tenemos que agarrar lo bueno de esos nativos digitales y convertirlo pedagógicamente en una herramienta que les guste. Hablaba la maestra del Cajut, por ejemplo. Este, herramientas como sopa de letras o crucigramas. Este, muchas cosas que podemos aplicar. Además de que son lúdicos y les gusta, a todo mundo nos gusta resolver sopas de letras o crucigramas y no sé qué. Y si lo aplicamos a la docencia o competencias de preguntas, este, como Cajut y que vayan compitiendo a ver quién tiene más aciertos. Quizá la primera gane a alguien que sí conozca o que sí sepa. Pero a la siguiente vez que lo apliquemos, todo mundo va a estudiar para que ahora tenga su coronita, su copita, etcétera. Entonces, creo que esas estrategias de migrantes digitales hacia los nativos digitales sería o es una experiencia muy, muy grata en el quehacer docente. Gracias a ustedes. Sí, no, a usted, profesor, completamente de acuerdo con su comentario. Vemos ahorita los niños, ¿verdad?, de kinder, primaria, secundaria y no digamos también los de universidad, entretenidos con este tipo de herramientas nuevas para la educación. Pues nuevamente le agradezco, le reitero la invitación para el día de mañana a usted y a la audiencia que nos acompaña. Que estén muy bien. Buena tarde. Con mucho gusto. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.